Hola hola mis chicas y chicas Cosmo, Kylie Jenner tiene mucha competencia cuando se trata de captar la atención del mundo entero en su cuenta de Instagram, desde Kim Kardashian y sus ya famosos desnudos, artistas que van y vienen de la plataforma como Miley Cyrus o Selena Gomez, y hasta por qué no mencionar el famosísimo huevo de Instagram que logró derrotarla consiguiendo la mayor cantidad de me gustas en la historia de la plataforma. Así que Kylie siempre está luchando por demostrar que no tiene miedo de competir, y ahora ha mostrado unas candentes imágenes luciendo sumamente sensual en lencería, preparando todo el terreno para el 14 de febrero. Y ya que hablamos de esta importante fecha en el mundo de los enamorados, bueno, al parecer dentro de muy pocos días, ella podría estar adelantando todo el amor en su vida. ¿Quieres enterarte de todo? Aquí en Chicas Cosmo te presento, Los fans de Kylie Jenner aseguran que Travis Scott le propondrá matrimonio durante el Super Bowl. La verdad es que el estado civil de Kylie Jenner y Travis Scott continúa siendo todavía un misterio, aunque Kris Jenner asegure que su hija todavía es soltera. Lo cierto es que no nos queda bastante claro si estos chicos ya están casados, prometidos, o si simplemente son felices siendo solamente padres de la pequeña Stormi. Sin embargo, un último rumor está tomando muchísima fuerza en las redes sociales, y nosotros quisimos compartirlo con todos ustedes para que nos den su opinión. Y es que muchísimos fans aseguran que esta chica podría estar dejando la soltería dentro de muy poco. Es más, que tú y yo podríamos ser testigos de este mágico momento junto con todo el planeta. Y es que no sabemos exactamente de dónde surgió este rumor, pero muchos aseguran que Travis Scott está planeando todo y acomodando las cosas para pedirle matrimonio a Kylie Jenner. Pero no creas que se tratará de cualquier pedida de mano. No, obvio que lo va a hacer en grande, como él mismo dijo que lo merece Kylie Jenner, y lo va a hacer durante su actuación en el Super Bowl. Desde luego que esto sí sería un evento que todo el mundo recordaría, y algo imposible de superar en toda la historia de la familia Kardashian-Jenner. De ser verdad este rumor y de concretarse los planes del rapero, su pedida de mano ante millones de espectadores ya no sería una sorpresa, y ya no lo mantendrían en secreto, puesto que bueno, todos ya nos enteraríamos, pero no nos cabe duda de que seguiría siendo algo sumamente emocionante. ¿Te imaginas a Travis Scott en el escenario durante uno de los momentos deportivo musical más vistos del mundo? No solo de Estados Unidos, sino de todo el mundo. ¿Y entonces de repente arrodillarse y pedirle a Kylie Jenner que se case con él? ¡Guau! Sería padrísimo. Todo esto podría suceder este domingo 3 de febrero en el Estadium de Atlanta, donde jugarán los Rams contra los Patriotas. Se dice que Travis se arrodillará, y los Marron Five serán testigos de cómo oficialmente le propone matrimonio a la madre de su hija. ¿Tú qué opinas de todo lo anterior? ¿Te late la idea? ¿Crees realmente que Travis, quien por cierto se ve bastante discreto, haga una pedida de mano tan espectacular? Me encantaría que me dieras tu opinión, así que no dejes de anotarla en la bandeja de comentarios. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos y muchísimos besitos faranduleros. Y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. ¡Hasta la próxima!